donde podrás ver el partidazo que jugarán el américa y tigres por la jornada 11 de clausura 2024 hoy sábado 9 de marzo acá te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo también veremos la hora de este gran choque así que quédate hasta el final para que no te pierdas este partido en vivo este es sin duda el partido de la fecha el américa llega con confianza a este choque luego de aplastar 5 a 1 a los zorros del atlas y por su parte tigres viene de una derrota ante el toluca y sabe que necesita los tres puntos para seguir peleando arriba este es un choque amigos que no quieres perderte ahora bien a qué hora iniciará este gran encuentro para méxico y centroamérica a las 9 pm panamá colombia perú y ecuador a las 10 pm eeuu bolivia venezuela cuba puerto rico y república dominicana 11 pm argentina uruguay chile y brasil a la medianoche en españa a las 4 de la mañana del día siguiente este emocionante encuentro lo podrás ver totalmente en vivo por canal 5 aficionados tu dn y en streaming por vix así que ya lo saben amigos no hay excusa para perderte este gran choque la jornada 11 del clausura 2024 nos trae un partidazo entre el américa y tigres qué tipo piensas que se llevará la victoria déjenlo abajo en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido muchas gracias por tu sintonía